Buenas noches a nuestros queridos seguidores de Ciudad de la Tacunga online. Hoy 24 de marzo del 2022 iniciamos nuestro segmento de entrevistas del diálogo con un invitado muy especial quien es el economista Olmedo Isa, dirigente indígena de Cotopaxi, quien se une a nosotros por día Zoom esta noche donde vamos a tratar el tema de la conmemoración del agua. Economista, buenas noches, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo muy cordial, muy especial a todos quienes siguen este importante medio de comunicación en la provincia de Cotopaxi y el mundo entero. Economista, como lo mencioné al principio, el tema a tratar hoy es la conmemoración del Día del Agua. Este 22 de marzo, donde la prefectura de Cotopaxi mencionó algunas actividades a desarrollarse. ¿Nos puede comentar cómo se han venido desarrollando las actividades que propuso la prefectura? Bueno, en primer lugar decirles que esta conmemoración se lo realiza desde el año 1993. 1993. Las Naciones Unidas, en el año 1992, en su Asamblea General, propuso que se dedique un día especial para conmemorar el Día Mundial del Agua. Es así que en esta Asamblea General de las Naciones Unidas, en el año 1992, se determinó y se fijó que todos los años, el 22 de marzo, se realice la conmemoración del Día Mundial del Agua. Así que en el año 1993 fue el primer año de su conmemoración. A partir de ahí, todos los años, todos los 22 de marzo, se realiza este evento de mucha importancia a nivel planetario. Sumándonos a ello, desde el gobierno provincial se ha realizado varias actividades que ayuden a cumplir con el objetivo que planteó las Naciones Unidas. La principal motivación por lo que las Naciones Unidas determinó un día al año como un Día Mundial del Agua, es que empezaron a sentirse ya para esos años la escasez del agua, la reducción de los caudales y también que muchas familias a nivel mundial tenían menos posibilidades del acceso al agua. Así que la idea de este Día Internacional es que hagamos conciencia a nivel planetario de que el agua es muy importante y que hay que cuidarlos. Y desde el mundo andino decimos que hay que respetarlos porque para nosotros el agua tiene vida, tiene espíritu. Entonces, como un ser vivo, nosotros desde las culturas andinas pretendemos respetarlo haciendo memoria a la historia y a la herencia que han dejado nuestros antepasados en nuestra cultura. De ahí que sumándonos a ellos, desde el gobierno provincial se han realizado varias actividades enfocadas a la concienciación de la importancia de la conservación a la importancia que tiene el líquido, este líquido vital. Hemos realizado concursos de videos grabados en celulares, han participado estudiantes de los diferentes colegios, hemos hecho concursos de fotografías, hemos realizado foros, hemos realizado talleres, tuvimos también una importante participación de los dirigentes del día preciso, el día 22, estuvieron en Tunducama los dirigentes de las organizaciones comunitarias, las autoridades para intercambiar ideas, criterios de cómo vamos a hacer, qué es lo que vamos a hacer para que sigamos manteniendo la calidad y la cantidad de agua necesaria para la población. Entonces, las acciones del gobierno provincial han estado encaminadas en cumplir con este objetivo y para ello se han realizado actividades durante toda la semana y estos días también seguimos haciendo acciones en territorio, en las comunidades, en los barrios, a fin de que podamos impulsar acciones para no solamente tener la conciencia, sino también acciones concretas de cómo proteger, de cómo cuidar, de cómo ahorrar el agua, este líquido tan importante, tan valioso, y yo digo que es un líquido bendicido. Economista, como usted dice, se han desarrollado diferentes actividades, una de ellas también era las conferencias brindadas por parte de la prefectura. ¿Cómo lo tomó la ciudadanía estas conferencias, estas charlas que fue en el día de la conmemoración del agua? Por ejemplo, para tomarle el día 21 de marzo, se hizo una actividad bien importante en la laguna. En este día tuvimos la participación de estudiantes de los colegios, estudiantes de las escuelas y también dirigentes comunitarios de las organizaciones comunitarias del agua y la ciudadanía en general. Ahí hablamos varios aspectos enfocados a entender la dinámica del agua. Si no entendemos el ciclo del agua, que no es solamente la evaporación, la condensación, la lluvia y nuevamente la evaporación, no es solamente eso, sino el agua tiene una dinámica muy especial y eso es lo que les expusimos a la ciudadanía y tuvimos una acogida muy, muy importante. Estuvieron expositores de la Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas, estuvo también presente la academia, estuvo el Ministerio del Ambiente y Agua y por supuesto también el gobierno provincial, exponiendo estas ideas, estos conceptos, estos aspectos que permitan a la ciudadanía entender la dinámica del agua. Entonces tuvimos una muy buena acogida, los niños especialmente. A mí me causó mucha alegría y una sorpresa a la vez la participación de los niños, no solamente sentaditos como quisiéramos que estemos, sino preguntando, poniendo sus criterios, sus conceptos, que en definitiva fue un diálogo fructífero en beneficio de este líquido tan importante como es el agua. El señor prefecto ha venido trabajando durante varios años con el proyecto denominado CASCA, con un enfoque hacia el cuidado del agua. ¿Cuál es su perspectiva de este proyecto que ha determinado el señor prefecto? Bueno, sí, precisamente se ha incorporado un nuevo concepto en el Ecuador y de eso ha sido pionero, el compañero prefecto actual, que es la siembra y cosecha del agua. Este concepto ha sido más tomado en consideración por la academia y también por la cooperación nacional en el Perú, por la ciudadanía peruana también, lo que respecta a la cosecha y la siembra del agua. En el Ecuador somos pioneros como gobierno provincial, también hay una experiencia interesante al sur del país, un antropólogo realizó un trabajo muy interesante respecto a la recuperación de los saberes ancestrales respecto a la cosecha del agua y se ha ido complementando esta idea de cómo hacerlo realidad, hacerlo práctico, la siembra y cosecha del agua. Para eso se conformó, y se trabajó bastante tiempo, más de dos años, para la conformación formal de lo que es el consorcio de la siembra y cosecha del agua. Ha sido un trabajo bastante fuerte, bastante intenso, y en este momento, el año pasado, logramos la institucionalización de CASCA, que es el consorcio de siembra y cosecha del agua, a donde se adhirieron los prefectos del Carchi, Inbabura, perdón, de Inbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo. Estas son las provincias de los prefectos que han puesto todo el empeño del caso. Tenemos ya institucionalizado el CASCA y precisamente el día de hoy se revisó ya los estatutos. Con ello empezará con mucha fuerza esta institución que supra, supra provincial, empezará ya sus acciones concretas en el territorio en cuyas provincias han conformado ya parte del CASCA. Y nosotros a nivel provincial, como para responder a los objetivos, a las expectativas institucionales que tenemos como CASCA, hemos establecido el programa Yacupa Guasi, que haciendo una traducción al español de manera literal sería la CASCA del agua. Pero la reflexión que se hizo para llegar a esto, conceptualmente hablando, es que se determinó cómo el hábitat del agua. ¿Dónde es el hábitat del agua? Es el bosque nativo y es el páramo. Entonces, ahí conceptualmente se le da la importancia necesaria a los sitios donde se origina el agua, que son fundamentalmente estos dos ecosistemas que son muy frágiles, por cierto, que es el páramo y el bosque nativo andino. Entonces, este proyecto que es CASCA tiene el respaldo provincial, digamos que es Yacupa Guasi, de tal manera que de las experiencias provinciales vayamos alimentando a esta institución regional, de tal forma que permita a esta institución compartir las experiencias que genera en cada una de las provincias y que podamos impulsar acciones muy concretas para la gestión integral de los recursos hídricos. Empezando de la protección de los páramos, de la protección de los bosques nativos, tomando en consideración la importancia que tienen estos ecosistemas para la producción del agua. Yo siempre digo y les diré que sin el páramo, sin el bosque nativo, no hay agua y sin agua no hay vida. Economista, todos estos eventos y capacitaciones se realizan con la finalidad de precautelar sequías y, como usted menciona, que el sector del agro no se vea afectado. Y en sí, todos nosotros, ya que, como usted también lo mencionaba, el agua es un líquido vital. ¿Estas ideas nacen únicamente de la prefectura o también es partícipe el gobierno como tal? Bueno, ha sido el prefecto actual de Cotopaxi quien ha impulsado este nuevo concepto para el país, que es la siembra y cosecha del agua, a los que se han sumado estas cinco provincias. En este momento son recursos de los gobiernos provinciales, el aporte de los gobiernos provinciales que ha permitido la institucionalización de Casca, que es la instancia que va a trabajar en todas las provincias. Esperamos en los próximos años, ojalá desde el gobierno central puedan también proporcionar recursos económicos, recursos tecnológicos, recursos humanos y hagamos un equipo nacional para que podamos efectivamente en la práctica diaria impulsar, implementar lo que es la gestión integral e integrada de los recursos hídricos. Hasta el momento son recursos provinciales. Esperamos que en los años posteriores podamos conseguir recursos internacionales y también la cooperación del gobierno central a fin de que podamos garantizarles a esta generación y a las futuras generaciones de disponer este líquido que es tan importante. No sé si usted cree en la reencarnación, yo creo en la reencarnación, pero en una reencarnación genética. Usted sabe perfectamente que sus genes vienen de sus tatarabuelos, de sus antecesores de hace cientos o miles de años de atrás. Ahora usted las tiene, usted lo transmitirá a sus descendencias, a sus hijos, sus nietos, sus tataranietos, llevará esos genes de sus tatarabuelos. Entonces, para mí eso es la reencarnación. Nosotros nos desaparecemos, pero nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros tataranietos seguirán viviendo. Y la idea es que nosotros, los que estamos viviendo en este momento, podamos ser lo suficientemente responsables para que nuestras descendencias en el futuro puedan contar con este líquido que es tan importante para todo. No solamente para beber, no solamente para cocinar, lavar la ropa. No nos damos cuenta a veces que incluso un mueble, cualquiera que este sea, está hecho de madera. Si es de madera, este árbol que fue de donde se extrae la madera, necesitó agua. Los alimentos son producidos por el agua. Incluso para obtener el oro se usa miles de litros de agua. Entonces, el agua está en todo y yo digo que es un líquido bendecido porque además rompe muchas reglas físicas. A veces no nos preguntamos cómo... Al parecer hemos tenido un fallo en el internet. Pedimos disculpas a nuestros seguidores y regresamos otra vez en este instante. Muchas gracias. Se me fue el audio del internet. Entonces, les decía que a veces no nos preguntamos cómo el árbol lleva, no sé, 10, 15, 20, 50 metros en el caso de la Amazonía porque tenemos árboles gigantes. ¿Cómo llega el agua hasta la punta de ese árbol? Porque lo común es que la ley de la física dice todo lo que está arriba tiende a irse hacia abajo, todo lo que se suelta se cae. ¿Por qué la tierra es magnética y atrae a los cuerpos, a cualquier tipo de cuerpo y finalmente termina en el suelo? ¿Cómo es que el agua se sube hasta la punta del árbol? 10 metros, 15 metros, 20 metros, 50 metros, lo que sea. Entonces, ahí el agua tiene una capacidad de cohesión. Las cápsulas van subiendo hasta el final del árbol. Entonces, rompe, rompe la ley física. Esto es increíble. El agua, por otro lado, también tiene una vida larga. ¿Cuándo apareció el agua en el mundo, en la tierra? Eso no lo sabemos, pero podemos ahora, a través de los laboratorios, podemos saber y conocer la edad del agua desde que llueve. Ahora se sabe que, por ejemplo, para que llegue a las fuentes del agua de Huitig, no estoy haciendo propaganda, el agua de Huitig, así conocida en Machachi, pasa 50 años desde que llueve hasta que llega a la fuente. Entonces, a veces no nos ponemos a pensar esta situación y le tratamos al agua como una cosa inservible, le tratamos a las acequias, le tratamos a las quebradas como un basurero. No, tenemos que aprender a respetarlo, porque en el momento que contaminamos el agua, estamos quitando la posibilidad de que otras personas puedan tener acceso a usar el agua, sea esta para la agricultura, para la alimentación, etcétera. Entonces, el agua es un elemento raro, porque además también tenemos agua en estado líquido, que todos bebemos, conocemos, tenemos el agua en estado gaseoso, que son las nubes, tenemos también en estado sólido, que están en los polos, están en los volcanes. Es decir, este elemento tan, tan maravilloso, deberíamos tener mucho aprecio por este líquido que es, para nosotros, insisto, como la cultura andina que tiene vida y que tiene espíritu. Entonces, estas cosas deben llevarnos a que tengamos más respeto, que tengamos el cuidado necesario y el ahorro del agua necesaria para que todos los habitantes del planeta tengan la posibilidad de tener acceso a este líquido tan importante. Ahora mismo, hay muchas familias en el Ecuador que no tienen acceso al agua, tienen que trasladarse por horas para poder llevar en los diferentes recipientes. En el mundo, más o menos, 200, 220 millones de personas no tienen acceso al agua. Entonces, nosotros tenemos que estar con una conciencia clara en que cómo podemos aportar para que la humanidad, para que cada uno de los seres humanos tengan acceso al agua. No podemos ser egoístas con nosotros ni con las futuras generaciones. Así es, economista, como usted lo ha mencionado, el tema del agua es de suma importancia, ya que es el líquido vital para nosotros, para estar en pie, para alimentarnos, para trabajar en sí. Es algo que necesitamos a diario y somos dichosos de poder gozar de este líquido. ¿Algún mensaje que quieran emitir en esta noche para nuestros queridos seguidores? Decirles a cada uno de los ciudadanos, a cada una de las personas que siguen este prestigioso medio de comunicación, que cada uno podemos aportar de cualquier manera a la gestión del agua. Podemos ahorrar el agua, podemos clasificar el agua, podemos cuidar los páramos, podemos mejorar nuestros sistemas de riego a fin de que podamos tener la mayor cantidad de las personas acceso a este líquido vital. No esperemos de las autoridades nomás, porque ellos generan políticas públicas. Nosotros los ciudadanos podemos aportar diariamente, minuto a minuto, para que la gestión de este recurso, que es tan importante, pueda ser lo suficientemente importante y que puedan tener acceso todos los seres humanos del planeta. Y muchísimas gracias por la invitación. A usted un millón de gracias. Economista, le agradecemos por su tiempo y la valiosa información que nos ha compartido en esta noche. Agradecemos también a nuestros seguidores quienes estuvieron conectados junto a nosotros. El es economista Olmedo Iza, dirigente indígena de Cotopaxi. Muchas gracias y que tengan una buena noche. Muchas gracias. Gracias.